Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al miércoles 18 de octubre de 2017. Tiempo en Málaga, pues sacáis una tromba de agua esta mañana de dos pares y narices. Una tormenta con un aparato eléctrico que daba miedo al miedo. Ahora mismo hace calorcita, pero bueno, calorcita ya de la temperatura más o menos, que tendremos unos 22 grados aproximadamente. Y os traigo este videíto que no sé cuándo os colgaré, pero lo colgaré. Os traigo este cambio de look también, que me hacía mucha falta porque estaba aquí. Que tenía el pelo fatal, fatal, fatal. Espero que os guste. He tenido la gran idea de que hoy no podía ver nadie la peluquería. Y por eso he ido yo. Y efectivamente, no había mucha gente, pero sí que había personas delante mía. Digo, hoy no tengo que esperar tanto, pero nada. Lo primero que os traigo es que el vídeo lo he oído hace dos veces ya y no sé por qué. Uf, no lo he hecho. Es esto. Mira qué caja ni vea. Es una novedad de Mercadona. Es un responcillo que lleva aquí, que no me doy cuenta. En la punta de la E. Y mira lo que trae dentro. A ver. Viene tal que así. La crema de mano, cuerpo, cara, soft. De sobrante. Vamos a echarlo aquí mejor. Black and white. Muy bueno. Y la verdad que no mancha. Espero no tener ningún problema con él cuando vaya a usarlo. Tamaño pequeñito, pero bueno. Tampoco. Yo ahora mismo estoy en un uso con uno de spray de la piedra de alumbre. Así que hasta que no cabe la piedra de alumbre, no pillaré este. Este de sobrante me gusta muchísimo. Este bodimil grande. De... Nutritivo. Pero este no es de bañarse. Ni nada. Esto es... Al aceite de almendra. Simplemente para echártelo después de que te bañes. Y su compi. De viaje. Y su nivea pequeñita. A ver que os la muestre. Que no tampoco es una caja muy grande. Está muy bien. No tiene Mercadona como novedad. A mí me ha enamorado, de verdad. Yo soy una clásica. Y además son productos de nivea, con lo cual no... No tengo que tener miedito ese que tengo con los productos de Mercadona. Viene tal que así queda. A ver. Os la enseño a ver. Si os lo puedo enseñar lustroso. Así. Se cierra. Esta caja no la tenía que haber cogido. Porque tiene ahí un... Una milla de... ¿No veis? Se cierra. Y es una caja grandota. De nivea precio. No me acuerdo. No sale muy cara. Pero no me acuerdo el precio. He cogido Love Brown. Esta miniatura. Me ha gustado. El olor. Quizás no es de las más fresquitas que haya, pero... Está muy bien. He cogido también este desmaquillador de ojo, que espero encarecidamente de que no me haga llorar los ojos. Que también es nuevo para mí. Y... A ver qué tal va, por Dios. A ver qué tal va. Ha venido también como novedad un gel limpiador de mano. Dos. Uno azul y uno rosa. De 50 mililitros, que es este. Que es para el bolso. La verdad es que está muy bien. Este es más suave. Pero el rosa huele como a chicle. Huele bastante. Me gustó más este. A mí me gustó más este. El rosa también está y estaba casi agotado. O sea, que la han puesto esta mañana. Y... Bueno, la azul está muy bien. Huele muy fresquito. Huele muy limpio. Que... Al fin y al cabo, después de lavarte las manos. O cuando no tienes para lavártela. Lo que se trata de eso. Que sea un bactericida bueno. Y después lo típico. Maquinilla. Simple. Menos. Me he hecho mi enmaltado permanente. Espero que os guste el color. Y nada. Seguimos con una tarde horrorosa. Mente nublada en Málaga. Espero que os haya gustado este videito. Yo los productos de Nivea sí. Sí me dan garantía. Y sí. Me voy a dejar la caja. Pero en el momento que acabe lo que tenga. Pues... Voy a usarlo seguro. Porque sí me gusta y me gusta mucho. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video de... De hoy. Eh... Cuando pueda lo subiré. Perdonadme. Y nada. Si os ha gustado. Darme un like. Me gustará mucho saberlo. Me sentará muy bien. La verdad que os diga. Si queréis. Compartirlo en las redes sociales. Y si aún no estoy suscrito. Por favor, suscribiros. Es muy poquito el tiempo que os lleva. Y conseguiremos que este canal... Coja alegría ya de una vez. ¿Vale? Un besito para todos. Que paséis buenas tardes. Chucu.